Para toda la gente alegre señores, este es Guachame Pa' Gozar y seguimos con más música No te vayas, no me dejes, quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas No te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Y yo te amo, yo te quiero, yo te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, yo te quiero conmigo No te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, yo te quiero conmigo Baby, tú me matas, yo te quiero conmigo Ya tú sabes, Guachame Y arriba, y arriba las malditas Y arriba, y arriba, y arriba mi gente ¡Vamos a la región! ¡Arriba, Santería! ¡Los Bonavias, presente! No, no, no Te vayas el unido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, no, no Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no Te vayas el unido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, no, no Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera ¡Y otra vez! ¡Los Bonavias! ¡Los Bonavias! ¡Palma, Palma, Palma, Palma! ¡Los Bonavias! ¡Palma, Palma, Palma! ¡Los Bonavias! ¡Vamos a bailarlo! ¡Y arriba! ¡Los Bonavias! Te vayas en unido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no, eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 te vayas en unido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no, eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera